Jimena abarca en el tapete lo mejor del futuro y presente de la gimnasia rítmica chilena. Un aplauso grande para recibirlas. No sé por dónde empezar, no puedo explicar. Estoy cansada, muy lejos de casa, buscando en quién tocar. Algo vendrá a buscar. Algo vendrá a buscar. No puede ser, no suena. Quiero contarte una cosa. Algo que me tiene loca. Si me la callo en mi boca, no me lo perdona. Oh, oh, quiero contarte una cosa. Algo que me tiene loca. Si me la callo en mi boca, no me lo perdona. No. 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 No lo puedo manejar, siempre lo he llevado pero sin dimensionar Encontré la fuerza para ir a buscar la verdad, ya nunca quiero mirar hacia atrás Y aunque no tengo nada con mi hogar, y perdí toda la comodidad Nada me detiene, nada me detiene, nada me detiene Quiero contarte otra cosa, algo que me tiene loca Si me la callo mi boca, no me lo perdonas Algo despierto, no lo puedo manejar, siempre lo he llevado pero sin dimensionar Encontré la fuerza para ir a buscar la verdad, ya nunca quiero mirar hacia atrás Aplausos Nada me detiene, nada me detiene No, 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 no Aplausos 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 Gracias Gracias.